Ida y Melisa lo alimentaron con miel y leche de la cabra Aix. Sinosura a veces también se encargaba de amamantar al infante. También se hizo amigo del táctilo Selmis y de la Océanide Matiz. Zeus llegó a la Edad Viril entre los pastores de Ida, ocupando otra cueva, luego fue en busca de Matiz, la Titánide, que vivía junto a la corriente del océano. Siguiendo su consejo, visitó a su madre, Rhea, y le pidió que le nombrara Copero de Cronos. Rhea le ayudó de buena gana en su tarea de venganza, le proporcionó la pócima hemética que Matiz le había encargado mezclar en el aguamiel de Cronos. Después de tomar un buen trago, Cronos vomitó primero la piedra y luego a los hermanos y hermanas mayores de Zeus. Salieron ilesos, y en agradecimiento le pidieron que los encabezara en una guerra contra los titanes, quienes eligieron al gigantesco Atlas como jefe, pues Cronos ya no estaba en la plenitud de sus fuerzas. La guerra duró diez años, pero por fin la madre tierra profetizó la victoria para su hijo Zeus y éste tomaba por aliados a los que Cronos había confinado al Tártaro.